¿Cuál es el objetivo de la carrera de la carrera? La ansiedad de la última semana no pueda conmigo. Con esta maratón creo que cerramos un poquito el círculo de mi carrera deportiva. Si sale bien, en Londres 2012, en el verano, dejaré de competir ya a este nivel. Y si sale mal, tengo otra oportunidad que sería de aquí a un mes, pero tengo decidido no agotar esta opción. Creo que es suficiente. ¿Cuál es el objetivo de la carrera de la carrera? Hay que quemar todas las opciones en Barcelona, con nuestra gente, con todo el apoyo, con nuestro público. Y creo que si sale mal no debemos agotar la posibilidad de Hamburgo. Sería demasiado duro psicológicamente. Lo que supone la maratón, la constancia, el esfuerzo, el superar todos los obstáculos, son valores que después aplicas en tu vida diaria. Ya sea estudiando, ya sea ante problemas familiares o enfermedades, te hace ver la vida de otra manera. Te hace ser más fuerte mentalmente y te hace crecer como persona. Bueno, en ningún momento cuando empiezas a correr te pones objetivos a largo plazo. Uno primero corre porque se divierte, lo pasa bien y poco a poco te vas implicando más. La maratón te va llamando, te va llamando. Y si eres una persona que le gustan los retos, le gusta superarse a sí mismo y sufrir y sentirte bien contigo mismo, al final caes en la maratón. Ha habido una evolución desde mis comienzos. En el año 96, en los Juegos de Atlanta, participé en 800 y 1500. En el año 97, quedé campeón de Europa en 1500. Y a partir de ese momento, encontraba que me faltaba algo. Me encontraba bastante ilimitado en el mediofondo. Y decidimos dar el salto a la maratón para Sidney 2000. Me estaba informando y creo que para la salida unos 8 o 9 grados y la máxima temperatura que se puede alcanzar unos 14 o 15 grados. El tema de la climatología no creo que nos podamos quejar. El circuito de la maratón de Barcelona creo que es superbueno, muy bueno. Y bueno, está demostrado con las marcas que se hicieron el año pasado. Realmente, estos atletas que vienen corren muy rápido. Si ellos corren rápido, todo el mundo puede correr rápido. A ver, esto ya lo comprobaremos el domingo. Me parece también que el hecho de estar al nivel del mar es una ventaja respecto a Madrid. El hecho del público, yo espero bastante apoyo del público debido al crecimiento que ha habido los últimos años. 20.000 personas es una cantidad muy respetable. Ya se está poniendo al nivel de las grandes maratones europeas. El cambio de circuito me parece una buena decisión. Los primeros 12 kilómetros anteriormente eran bastante duros, me parecían. Todo lo que era la subida del Camp Nou, el principio de carretera de Champs, me parecía bastante duro. Cambio ahora, al hacerlo en sentido inverso, creo que la parte más dura es la calle Tarragona, que es justo al principio, cuando llevas 500 metros. Y a partir de ese momento, cuando entras en diagonal, creo que es bastante favorable. A partir del kilómetro 11, ya es el mismo circuito del año pasado. Y menos la subida que hay en Paseo de Gracia, que me parece un poquito dura, creo que el circuito es bastante, bastante bueno. Para mí, mi muro realmente no está en el 32 ni en el 33. Para mí, después de las maratones que he realizado, el momento crítico es del 25 al 30. Porque todavía no es el número 3 ahí en los carteles. Y si pasas algún momento crítico, cuando ves que te quedan 17, 18 kilómetros, realmente se me hace muy duro. Si paso el kilómetro 30, me voy creciendo ya. Yo creo que pasar del 25 al 30, no perder tiempo, a partir del 30, cada kilómetro que pasa, es una inyección de moral muy grande, muy grande. El apoyo de la familia es básico. Si yo puedo salir a correr una tarde a las 8 y media de la tarde, es porque tengo una persona a mi lado que me apoya. Claro, tengo que hacer todo lo posible para que el correr, el entrenar, no sea lo primero en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo dos hijos y tengo mi parte de responsabilidad. Si no puedo salir a la mañana, salir a las 6 de la tarde. Pero claro, hay actividades extraescolares, hay obligaciones, bueno, más que obligaciones, responsabilidades, que no puedo obviar. El motor que mueve todo, la motivación, la ilusión. Si no estás motivado, media hora es un mundo. Si estás motivado a hacer hora 40, hora 50, no supone nada. Para mí, realmente, estar en la línea de salida el domingo 25 es un premio. Es un premio a cuatro meses de esfuerzo diario, de superar obstáculos en el camino y de ver que he sido capaz de llegar. Realmente, hace dos meses, bueno, si hubiera tenido que apostar que llegaría la salida de la maratón, no hubiera apostado nada. Pero día a día, cuidándome mucho, descansando lo máximo posible, yendo a masajista, a osteópata, sacrificando muchísimo, escuchando mucho mi cuerpo. Siempre estás en la línea muy fina y estás siempre en que en cualquier momento puedes caer. La alimentación es importante, pero no lo es todo. El descanso es importante, pero no lo es todo. No vivimos para correr. Aunque seamos maratoneando a las 24 horas del día, porque el que corre una maratón es maratoneando a las 24 horas del día, no vive para correr. Si tu banco solo tiene la pata del deporte, si el deporte falla, el banco se cae. Si tienes la pata de la familia, el deporte, los estudios, pues ese banco, si falla el deporte porque te lesionas, ese banco aguantará. En junio pasado acabé la carrera de Derecho y he estado ocho años estudiando y corriendo y compatibilizándolo con la familia, con el trabajo. Tengo que estar haciendo, tengo que sentir vivo, haciendo muchas cosas a la vez. Eso me quita que a lo mejor en lugar de poder haber hecho 2.25 maratón, haga 2.30. Pero ¿y qué? ¿Qué me hubiera supuesto de 5 minutos menos? Realmente nada. Soy mucho más feliz haciendo muchas cosas. ¿Disfrutar el domingo? Disfrutaré los últimos 200 metros si veo que consigo el objetivo. En el caso que no, pues borrón y cuenta nueva. A todos aquellos corredores que vayan a debutar en la maratón el próximo domingo, yo les diría que disfrutaran. Que se olviden del crono, que sepan al ritmo que tienen que ir, pero que disfruten, que disfruten del ambiente, que disfruten de compartir el sufrimiento, que lo tendrán que pasar, lo tendrán que pasar. Y que cuando acaben la maratón se sientan que son más fuertes, que han crecido mentalmente. y sobre todo eso, que no se hago bien y que disfruten, que disfruten de la experiencia. Después de 20 años corriendo, yo creo que esta carrera tiene que ir dedicada a mi mujer y a toda mi familia, porque es muy difícil vivir al lado de un maratoniano, muy difícil. que disfruten de la maratón. Gracias. Gracias. Gracias.